Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo, no quiero otra recepción Tanto que te he dado este campeón, y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi buscar ese gato Una loba como yo no está pa' no vato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de personas buenas, claramente no es como suena Tienes nombre de personas buenas, claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú No enamóralo, yo ya un paso, por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós, cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio, vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también Botas por donde me ven, aquí me siento en rehén, por mí todo bien Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de personas buenas, claramente no es como suena Tienes nombre de personas buenas Y una lava como ella no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Gracias.